Todo lo que tiene cura... No hace falta ir telefónicamente, porque ya sabemos las bellezas de cura brochero. Las bellezas de Tras la Sierra. He estado con el intendente haciendo el camino de brochero. Es la memoria sensorial que me parece que tiene para proponernos el Valle de Tras la Sierra, particularmente Villa Cura Brochero, que también se ha transformado en un punto de muchas emociones, en el turismo religioso, en el turismo de quienes van buscando conectarse con su fe. Es por eso que vamos a recibir al querido intendente Carlos Oviedo, de Villa Cura Brochero. Hola, intendente. Buen día. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un saludo turco para vos, para toda la gente ahí en el estudio. Y por supuesto, a todos los que nos están viendo, a todos los televidentes, saludarlos. Y desde acá, desde Villa Cura Brochero, como siempre digo, este paraíso que tenemos en Tras la Sierra. Sí, señor. ¿Cómo andás, profe, querido intendente? Gusto de tenerte, aunque sea de esta manera, a la distancia. Como siempre, un placer saludarte. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo te va, turco? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo. Esperándote siempre por acá. Por nuestro Villa Cura Brochero, que vengas a hacer un recorrido como el que hiciste la vez que tuviste, que pudiste hacer una recorrida en caballo, pudiste hacer una pequeña caminata, un circuito acá en Brochero, de lo que es nuestro circuito turístico, religioso y cultural. Y, por supuesto, disfrutar de nuestra gastronomía acá en nuestra localidad. Mirá, no solamente que no me olvido, sino que además, cada vez que paso por el Camino de la Alto Cumbre, me acuerdo de un extra que me preparó el intendente, y la decimos profesor también, porque es profesor, además de ser intendente, a la tarde da clase. Es profesor en la escuela ahí en Cura Brochero. Y me preparó una parte del recorrido que hacía el Cura Gaucho a caballo. A caballo. En una... entre las rocas, entre las piedras. No, una cosa única, espectacular, así que no me olvido más. Y siempre le recomiendo a la gente que vaya y haga el Camino de Brochero, que además está señalizado, poder ir caminando, poder ir en bici, poder ir a caballo, como se hace todos los años. En auto también, porque tenés desde el Camino de las Altas Cumbre hasta el Cura Brochero, y las bellezas, los lugares que hay en ese camino. Así que no me olvido más. Intendente, gracias por el afecto y el recuerdo. No, por favor, gracias a vos. Y como lo que decías vos, ya decías, ¿no? Nosotros tenemos señalizado en lo que es esto que tengo acá, que es el pasaporte del peregrino, y nuestra parte, lo que tiene que ver con nosotros, que es la etapa del lugar donde descansan los gestos de nuestro santo culo de Brochero, donde está la mayor obra, que ahí lo voy a mostrar un poquito, que habla del centro histórico-cultural, que es lo que vos viviste, la obra de Riego, que es la cuesta de los chiflones, el paseo histórico y recreativo, por un lado el Museo Brocheriano, y por otro lado nuestro parque temático Brochero Santo, junto con el predio de la Providencia, donde está la capilla, la Providencia. Por supuesto, esta parte preciosa, como decías vos, tú, que ya decías, que es digna de disfrutar y de recorrer, que son los 28 kilómetros que podemos hacer desde Julio César hasta Brochero, pasando esas nueve postas, teniendo a mitad de camino un lugar muy bonito como lo es Villa Venega, donde hay una capilla, donde hay un lugar también para descansar, para almorzar, en aquellos que paran el mediodía ahí, después cruzando por puentes colgantes y llegando, pasando por la localidad de San Lorenzo, y llegando a Villa Cura Brochero, después es recorrido. Que se puede hacer caminando, se puede hacer en bici, se puede hacer en alguna cabalgata también, en caballo, se puede hacer en moto, en auto, y la verdad que es muy bonito, muy lindo y recorrido, para hacerlo tranquilo, para ir disfrutando de la naturaleza, y por ahí para hacer también esas paradas en algún costado de un arroyo, en algún costado del río, y tomarse unos mates. La verdad que es muy bonito nuestro camino al peregrino. Imperdible para ir caminando y hacerlo sin apuro, o en bici y sin apuro, o a caballo, sin apuro. Hay que parar en el camino, para eso están las paradas. Majo Quinteros, pregunta para el Intendente Carlos Oviedo. Y además, Carlos, qué gusto escucharte, tenés la templanza y el ritmo de la vida brocheriana, dan ganas, dan ganas de estar y aunque sea experimentar algunos días, algunas horas en Villa Cura Brochero, porque uno parece que el corazón queda más realizado, el alma parece encontrar un equilibrio distinto. Y también, referido a esto de turismo religioso, ustedes están en la previa de un gran festejo a Nuestra Señora del Tránsito, patrona de Villa Cura Brochero. ¿Cómo se está preparando toda la localidad para esta gran festividad? Bueno, qué tal, Majo, cómo te va? Decirte que, bueno, en esta previa, ¿no?, de lo que es las patronales de Nuestra Virgen del Tránsito, mi purísima, como le decía, el santo cura Brochero, por esa razón nosotros hemos tomado la decisión de agregar una peregrinación más a la que se hacía habitualmente en septiembre en el marco de la beatificación. Ya hemos comenzado con visitas y celebraciones de gente de distintos lugares de nuestro país. Contarles que justamente ayer, en el marco de la entronización de la Santa Mamántula, ayer tuvimos la visita de gente de Santiago del Estero, justamente en el marco de comienzo de la patronal de la Virgen y en la entronización de la Santa Mamántula, festejando justamente ayer, 4 de agosto, un 4 de agosto de 1885, cuando se cambió la sede de la parroquia a Villa del Tránsito, en donde celebró por primera vez misa nuestro santo cura Brochero. Contarles que esta celebración de ayer, que está en el marco de poder tener también aquí en Córdoba esta santa de Santiago del Estero, provoca mucho movimiento. Ayer, por ejemplo, tuvimos mucha gente de Santiago del Estero visitándonos en Villa de Cuba Brochero. Y también contarles que permanentemente tenemos la visita de peregrinos y de turismo religioso de nuestra provincia, de distintos lugares de nuestra provincia de Córdoba y de distintas provincias también que nos visitan todos los días, que están haciendo recorrido en el santuario, que están haciendo recorrido en el parque temático, en el museo, en la casa donde falleció el cura Brochero, permanente. Que aún, y que es lo que nosotros pretendemos también con esta peregrinación del 15 de agosto, justamente que la cantidad de gente que tenemos en septiembre podamos de alguna manera darle una opción más para que lo puedan hacer un mes antes. Seguramente hay muchos que van a hacer las dos peregrinaciones. Pero dado el crecimiento exponencial que hemos tenido en estos últimos años de la peregrinación de septiembre, que cuando nosotros iniciamos teníamos no más de 300, 400 peregrinos, y en esta última peregrinación tuvimos 7.000 inscriptos. Entonces, la idea es darle la opción a la gente de que pueda hacer esta caminata en la cual nosotros los acompañamos, estamos permanentemente con un control sanitario, acompañándolos con la gente de la policía de la provincia de Córdoba, con la gente del DOAR, con personal municipal, con ambulancias, con seguros. Tener un acompañamiento permanente en septiembre y que lo pueda tener también en agosto, de manera de que se pueda ir teniendo, que sea menos masiva una sola fecha y poder tener un mayor acompañamiento. Seguramente a futuro vamos a tener que ir desdoblando cada vez más porque este producto que es el camino del rochero, el camino del peregrino, que la gente a medida que lo va conociendo, lo va comentando y que va haciendo que cada vez sea más masivo, seguramente va a ir creciendo cada vez más. Con tal que el 16 de marzo nosotros tuvimos 20.000 personas en la plaza de Broche. La verdad que es algo impresionante. Me encanta, como siempre, hablar con vos, estar ahí, ir a Cura Brochero, hacer que cada vez más gente viva esa experiencia. Porque viste que en este mundo de las redes todo el mundo habla de experiencia, la experiencia es una experiencia espectacular, inolvidable, por el lugar, por la gente, por lo que transmite, por la historia, por la cultura. Bueno, así que... Y además, como un último apunte, profe, con una visita muy especial, la primera semana de septiembre, en términos deportivos, ¿no? Va a haber una muestra muy interesante, un llamador para todos los argentinos, refiriendo a esto que decís, Turco, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Como lo decía el Turco recién, nosotros los primeros días de septiembre, nada más ni nada menos, que vamos a tener las copas de los campeones que llegan a Villa de Cura Brochero. Así que las copas de nuestra selección argentina, que van a estar en nuestro poli deportivo municipal. Y, por supuesto, eventos durante todos los meses. La idea es, cuando nosotros iniciamos, chomper con la estacionalidad de la temporada de verano, puedo decir que hemos logrado ese objetivo, y ahora estamos en el otro objetivo, que es tratar de tener un evento puntual todos los meses, de manera de que no solo se chompa la estacionalidad, teniendo ese turismo religioso todos los días en nuestro Villa de Cura Brochero, sino también permanentemente teniendo algún evento que haga que tengamos encuentros masivos de gente, lo que hace también el crecimiento en infraestructura, hotelería, gastronomía, nuestros productores. ¿Quién no viene a la plaza de Brochero y se lleva un pastelito, un pastelito, un pan casero de nuestra localidad? Espectacular. Intendente, te mando un abrazo. Gracias de nuevo por este contacto, por estar siempre, por todo lo que hacen, y la invitación para que disfrutemos de todo lo que es ese camino y ese pueblo. Mucho de lo cual se lo debemos a nuestro querido Cura Brochero. Abrazo grande, profe. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, gracias por darme la posibilidad de estar en su programa, de contar un poquito de lo nuestro a Cura Brochero, e invitarlos un día para que vengan y puedan hacer un programa en vivo desde acá de Cura Brochero. Dale, me va a gustar. No, y lo otro que también te tomo, lo otro que en realidad no te lo tomo, te propongo, yo alguna vez hice, bueno, hace dos años, hice el programa de la Popu, todo el programa de 6 a 8, desde el Camino de Santiago. Porque no había forma, o sea, yo tenía que caminar. Y entonces hacíamos el programa mientras caminábamos. Yo caminaba y hacía el programa. Así que te propongo, ahora no porque hace frío y amanece todavía es de noche a las 6, pero a medida que, no sé, octubre, noviembre o diciembre, me gustaría hacer el programa que hacemos a la mañana de 6 a 8 en la Popu, recorriendo el Camino de Brochero. ¿Te parece? Me encantaría, me encantaría. Te tomo la palabra, Turco, lo hacemos, yo te acompaño. Sí, claro. Te recuerdo que yo siempre hago las peregrinaciones. Sí. Yo hice el día, ahora el paso, la de Córdoba, Brochero, el 15 de agosto voy a hacer esta de peregrino y en septiembre por supuesto de nuevo. Y bueno, ya estamos, ya estamos entonces para octubre, ya en septiembre, te digo, Turco, está hermoso para hacer a la camina. Pero todavía se... Octubre, noviembre. Pero todavía se... Octubre, noviembre y tal. Vos sabés que es el ratito ese cuando salís, pero después peor, porque después el sol te pega más fuerte abajo. Bueno, bueno, ya vemos, lo arreglamos. Gracias, profe, un abrazo grande, gracias por estar. Te mando un abrazo grande, suerte, éxitos para todos. Gracias. Gracias nuevamente y los espero en Villa Cruz de Brochero. Sí, señor, gracias. Abrazo grande. Es el intendente y profesor Carlos Oviedo, intendente de Villa Cruz de Brochero. Señoras, señores...